En este momento la Policía Nacional Civil detiene a un oficial de bomberos voluntarios. Ah no y no, yo lo que dije. Espero que así como grabaron también hayan grabado lo que en el mismo. Porque yo en ningún momento los estoy maltratando. Usted se dio cuenta que... Solo oiganme lo que le va a hacer. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, como te digo, aquí ya le pedí favor de que me aflojen los billetes porque así me estaba lastimando y vamos a seguir el procedimiento que ellos tienen, que no se preocupen, yo no voy en ningún momento como le digo, yo me voy a ir. Tenemos conocimiento que ustedes, las fotografías que utilizan es para el informe que tienen. Es para las relaciones públicas, exactamente, como le digo al oficial que está atrás, que creo que es superior a él. Él se dio cuenta claramente cuando él fue el que comenzó con nosotros a tratarnos mal. A tratarnos mal. Creo que se están agregando que graben todo también. Graben todo también porque espero que hayan grabado también la forma de que el señor se dirigió hacia mi persona. ¿Sí le podía bajar a usted la... No podía. La ley no lo permite, la ley no se lo permite, pero ustedes saben cómo es el país. No, no, no. Es la primera vez en... Hace tres días, simplemente un paseo de la Oficina Nacional Civil en el sector... Quería declaraciones, inspector. A bordo de la unidad... La unidad 107 STR fue trasladado el oficial Manuel Muñoz. Se va a tomar fotos hasta allá. Yo selfie me puedo tomar ahí. Bueno, entonces... Ay, qué gente. Entonces... Qué gente, hermano. Qué gente de qué? La de usted, la suya, la actitud que tiene, hermano. Y qué actitud de aquí? Debería ser gente para tratar a la gente. Por eso le estoy diciendo, se le dio el tiempo. Sí. Entraron, estuvieron... Ahorita ya, cordonados. Mire, mire, por favor, yo me favoreo, Ricardo. Ah, que sí, que la verdad, que... No, hombre, eso no es actitud para un servidor público. Entonces, ¿cómo le tengo que él no ya le hable de usted y no se retira, güey? Eso no es la actitud de un servidor público. Entonces, ¿qué tengo que hacer? O sea, yo sí lo tengo que respetar a usted y usted a mí no. Exactamente, exactamente. Yo sí lo tengo que respetar a usted y a mí no. Yo lo respeto. Yo no le hablo. Usted ha mal informado igual que yo, señor. Exacto, oficial. Usted ha mal informado igual que yo. Entonces, tanto... Yo no le estoy dando respeto al respeto como yo. Ya, así como usted me viene hablando. Por eso le estoy diciendo allá. ¿Quiénes son los primeros que hacen las... ¿Cómo se llama? Que vienen a entorpecer la escena a ustedes. Usted recogió un casquillo. ¿Quién vino primero? Ustedes. Entonces, ¿quién está entorpeciendo la escena? Usted. ¿Usted? ¿Y quién le está metido después? Yo soy hasta aquí. Entonces, entonces... No me da que quién está entorpeciendo la escena. Si nosotros venimos primero y ustedes me están metiendo después. Usted le entorpecemos primero. Yo vengo porque me llaman para venir a evaluar. Ahí se le está haciendo favores también. No, hombre. No te dejo. ¿Sí? Hablan de respeto y no lo tienen siendo servidores públicos. Gracias, hombre. Gracias. Gracias.